¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de PS20. Hoy nos tocan las aperturas de la caja de coleccionista de la semana, pero antes vamos a abrir ese 100% Black Ball... No, no, pero ¿qué digo antes? Antes vamos a abrir de la caja, que seguramente nos va a salir cosas un poco feas, y así terminamos con algo bonito que es este Black Ball 100% que tenemos aquí, que están pues todos los jugadores bola negra, que tenemos en PS20, en MyClub. Bueno, por otro lado estamos viendo aquí, Atlético Mineiro, Vasco de la Gama, Palmeiras, Santos... No voy a abrir ninguno de esos, así que vamos directamente a abrir 4 intentos de esta caja European Stars, que la verdad no es que sea muy interesante, pero bueno, como tenemos ya el ritual casi, ¿no? Por decirlo así, cada semana de hacer unas aperturas, ver lo que sale, pues bueno, pues vamos a abrir. Ya os digo que realmente, ya veis, los top que aparecen aquí son Ramos, Piqué, Modric, jugadores, pues eso, que no son Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo... Yo qué sé, no son esos, ¿no? Salah, Mané... Me faltan todos esos, ¿no? Bueno, está Benzema por aquí, que me gustaría probarlo... Yo qué sé, es que a ver, si sale Toni Kroos, tengo uno, podemos entrenarlo con el otro. Al final es lo que buscamos en esta caja, básicamente jugadores para entrenar unos con otros. Mira, Bale, tengo al Chetao, si saldría este sería estupendo, porque Bale es un cañón. Y es que poco más, tengo a Alba también, el Chetao, así que si sale, pues bien. Algún jugador de oro hay por ahí que me gusta, alguno de plata también, pero joder, hacer pack open y abrirte una caja para buscar jugadores de oro o de plata... Generalmente no, ¿no? Si te vienen, pues guay, pero vas buscando cracks, a ver, Dembélé estaría bien y tal, pero... Ya os digo, muy poca cosa en esta caja, la verdad, ya podíais haber metido aquí... Konami, a ti te digo, ya podíais haber metido aquí dos o tres leyenditas para darle un poco de alegría a esto. Ya podíais haber puesto, pues las últimas que estuvieron, ¿quiénes eran? Maradona o... Ya es que ni me acuerdo, no sé quiénes estaban. Y si no, otras diferentes, yo qué sé, me da igual, pero joder, meter alguna ya en la caja de una vez. Que es que esto está siendo ya demasiado largo lo que estáis tardando todas las leyendas con monedas. Esto está quedando muy feo, cada vez te está quedando más feo. Está quedando tan feo que nos estamos acostumbrando a lo feo que es y casi ya no lo comentamos. Pero bueno, a ver si ojalá ya meten ya leyendas para poder conseguir con GPs. Vamos ya con los 100.000 GPs que yo me voy a gastar. Perdona que me estoy entrando otra vez a ver qué fuerza hay. 100.000 GPs vamos a gastar de esta cajita. En total 12 jugadores. Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale alguno de los repetidos que casi es lo mejor que me podría salir de esta caja. Y lo bueno que tenemos para terminar ese Blackboard 100% que nos dieron la posibilidad... ¡Oh! Balón negro, a ver quién es. Qué bien, empezamos con un jugador bola negra y esa barba con manaranjadas. La verdad que no tengo ni idea, parece centrocampista, ¿no? Por los movimientos... ¡Oh, Marco Reus! Pues, Marco Reus medio punta, ¿eh? 87. La media tampoco es muy alta, pero a ver, Reus es un jugador que siempre tiene sus cositas, que se maneja de una manera interesante. Oye, es jugador bola negra que la verdad yo pensaba que nos íbamos a ir de vacío. Fijaros todas las habilidades que tiene, ¿eh? A ver, muy interesantes, ¿eh? Fíjate, disparos sin rotación, tiene el nuke bolt, tiene el cañonero, remate primer toque y pase a primer toque. Molan mucho esas dos habilidades. A ver qué finalización tiene. Tiene 83. Bueno, no está mal, no está mal. Tiene pase un poquito bajo para ser medio punta, ¿no? Los medio punta es mejor que tengan eso casi en 90 para arriba, ¿no? El pase, para que den buenos pases como mi querido Eriksen en la media punta. No sé, Reus... Lo veo difícil que juegue. Gerard Moreno, pedazo delantero español. Aunque en el juego, pues, poco uso le podremos dar. Y armas, a ver... Nada. Los que no conozco así de plata, siempre tengo la esperanza de mirarlos. Y ver que tengan unas condiciones buenísimas y que sean jóvenes. Pero no es... No es... Harmas no es el ejemplo de eso. Vamos a ir con la siguiente apertura ya. Bueno, por lo menos un jugador bola negra. Ya decíamos que tampoco tenía muchas esperanzas en este pack opening. ¿Qué podría elegir? A ver, si me dejan elegir, diría Gareth Bale. Porque, ya os digo, me gustaría mucho entrenar al que yo tengo. Bueno, nos vamos a España. Podría ser Gareth Bale. ¡Oh, bola negra del Real Madrid! ¡Casi acierto! ¡Benzema! ¡Oh, Benzema! Uno que quería probar. Dos aperturas y dos jugadores bola negra. Esto es una suerte increíble. Nos ha salido Reus. Nos ha salido... Reus, que es el jugador con mil nombres. Reus, Royce, Reis, Roas. Lo he escuchado decir de 100 maneras distintas. Le pasa un poco como a Seedorf. Que le decían Seedorf, Seedorf, Seedorf. Yo qué sé, le llamaban de mucha... Hay jugadores que pasa eso. Yo como no me la quiero jugar, como no sé pronunciar, a no ser que tenga muy claro que todos le llaman de esa manera. Pues mira, lo digo como se lee. Reus y ya está. ¿Qué hace ese gato que la está liando? ¡Shh! ¡Soldey! Ya la estaba liando. ¿Le encanta subirse del tema del portátil? ¿Será que como está calentito o algo? Le encanta. Siempre pulsan no sé qué botones, no sé qué hacen. Que ponen la pantalla al revés. Hacen cosas que al final... Tengo que mirar tutoriales en YouTube para arreglarlo. En serio lo digo, ¿eh? Tutoriales tengo que mirar para arreglar lo que me lean esos gatos. ¡El gato! Hablando de gatos. Ha salido Benzema. Joder. Aunque ya nadie se acuerda, el gato. Bueno, no ha salido con otra bolita negra que yo lo estaba esperando. Vizca sale por ahí. Vizca es rapidito, ¿eh? A ver, 88, 90. 29 de edad. Y Perrin, 34 de edad. Ninguno es joven, ninguno es interesante. Bueno, pues nos va a salir Benzema, que tiene finalización 87. ¿Cuántos niveles sube Benzema? A ver. Sube 23 niveles. A ver, se queda en un delantero un poco flojito. Pero bueno, ya lo probaré, ya lo probaré por ahí. Me hubiera gustado que me saldría el Benzema chetado. Porque tenía muy buena pinta, la verdad. Vamos con la tercera apertura. ¡Sarca! Deja eso. ¡Sarca la que está guiando! No me dejáis hacer un vídeo rápido aquí sin cortes. Es increíble. Tengo prisa y tengo que grabarlo todo el tirón para poder subir el videíto hoy. Y es increíble. Me la están jugando entre los gatos y las arcas. A ver qué nos toca ahora. Liga francesa. Bueno, ¿qué podría ser? Si es que no sé lo que hay. Bueno, un jugador bola de oro. Y ahora muy difícil hacer tres seguidas. Tres jugadores en bola negra seguidas. Tataru Sanu. El portero de casi dos metros. Portero defensivo. Vamos a ver qué tal nos sale el resto. Ticovich. Nada. Ticovich nada. Y este, nada. Este peor todavía. Vaya dos jugadores plata malos que me han tocado. Y Tataru Sanu, que tampoco sirve para nada. La verdad, no lo veo ni... Bueno, para entrenador, ¿no? Todos los que no sirven para nada sirven para entrenador. Eso sí. Pero estaba mirando un poquito los jugadores para el equipo de oro. Para el equipo de plata. Que, por cierto, ya tengo que ir subiendo algún capítulo de esos dos. Y bueno, nos hemos plantado en la última apertura de la cajita. Ya tan rápido. Esta es la última. Así son las cosas cuando nos gastamos 25.000 gps en cada apertura. Ya me gustaría que vendrían las leyendas. Porque por lo menos tendríamos esa emoción, las leyendas. Incluso que me tiran ahí los jugadores destacados. Los del Vasco de la Gama y todos estos. Los lunes que te metan en la caja. Pues la posibilidad de sacar esos jugadores. Yo qué sé, ¿no? Algo así que... ¡Liga Española puede ser Gareth Bale! A ver... ¿Quién será? ¡De la Real Sociedad! ¡De la Real Sociedad! ¡Illarramendi! ¡Illarramendi! Bueno, bueno, bueno. Pues está muy bien. Está muy bien porque ahí voy poquito a poco. Completando mi equipo de la Real Sociedad. Ya tengo unos cuantos. Ya tengo a Elustondo. Tengo a Zaldúa. Tengo a Rubén Pardo. Tengo... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ahora mismo no me acuerdo. Pero voy completando poquito a poco. Tendremos que jugar un partido con la Real Sociedad. ¡Que vaya temporada que está haciendo! ¡Mi querida Real Sociedad! Yllarramendi el pobre no está pudiendo participar. El pobre de una lesión tremenda. Y a ver si se acortan los plazos. Y puede recuperarse lo antes posible. Que le vendría... Bueno, le vendría bien. Iba a decir. Es titular indiscutible. Es un crack para mí Yllarramendi. Y bueno. Tenemos la desgracia de que es esa lesión grave. Y nada. No está pudiendo jugar. Pase Prietoque en profundidad. En profundidad. Los dos en profundidad. El cruzado. Y todo. El cañonero también. También el cañonero tiene Yllarramendi. Pero si Yllarramendi no... No, no, no. Bueno, oye. Le ponen el cañonero. Y Hood. No es joven Hood. Eso me suena que no. 26. Y Codro. Es el hijo de Codro, ¿no? Este es... Me parece a mí que es el hijo de... Sí, sí, sí. Del típico Codro histórico de la Real Sociedad también. Que ahora está en el Athletic Club de Bilbao. ¡Es un traidor! Bueno, la verdad es que ni lo sabía. Así que tampoco me importa mucho. Y bueno, pues este ha sido el último pack que hemos abierto. Bueno, por lo menos me llevo un Yllarramendi. Que como os digo me hace ilusión para ir completando el equipito de la Real Sociedad. Que ya tengo unos cuantos jugadores. Creo que tengo como 5, 6, yo creo. Aunque no me he acordado de todos los nombres. Iría a enseñaroslo. Pero bueno, vamos a tardar demasiado. Iría a enseñaros cómo va el equipo. Que creo que ya hice la plantilla y fui poniendo ahí los jugadores. Vamos a ver... Bueno, vamos a ver los jugadores que podemos conseguir aquí con la Black Ball 100%. Pues todo. Todos los jugadores Black Ball que hay en el juego. Te puede tocar desde Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... Bueno, Matuidi. He leído el peor que salía, que es Matuidi, que me encantaría. Tengo el Matuidi y Chetau, que es una bestia. Juega siempre en mi equipo. Si saldría este, pues teníamos un entrenamiento guapo, guapo ahí. Y bueno, Bonucci. Te puede tocar Bonucci, Javi Martínez, Luis de Filicueta. Socrates, que no es nada malo. Pero bueno, fíjate lo que hay por aquí. Queremos que nos toquen de estos de aquí. Cristiano Ronaldo, de hecho. Si me dejan elegir Cristiano Ronaldo, me encantaría. Porque es una bestia. Bueno, Hazard, ¿eh? Ojito con Hazard. Que dice Dani Anakin, que es una maldita bestia. Hazard, que me va a encantar en la media punta. Que el único jugador que me va a hacer quitar a mi querido Eriksen de la media punta es Hazard. Que ya veré cuando lo pruebe, que es una barbaridad. Bueno, pues mira, está Hazard. Tenemos la posibilidad de que salga. Posibilidad muy remota. Pero ahí está. Bueno, amigos. Pues vamos a abrir ya este Black Ball 100%. Por cierto, ya me contaréis quién tal os ha ido a vosotros. Seguro que va a haber aquí de todo. Habrá gente a la que le ha salido Cristiano Ronaldo. Y habrá gente a la que le ha salido Javi Martínez. Esto es muy divertido. Bueno, yo espero que os haya salido algo bueno, algo bonito. Y barato no. Algo de lo caro. Algo de Cristiano Ronaldo, Messi o así, ¿no? Venga, vamos a abrir ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos a por ello. No sé por qué dice que lo ficharás en nivel 1. Si este año todos están en nivel 1, que es un nivel estándar. Y es algo magnífico. Algo que me encanta. Uno de los cambios esos muy buenos que me parecen este año. Inglaterra. Ya no es Ronaldo. A ver quién tenemos. Por favor, que no sea muy malo. Haz pilicueta ya las de Chelsea. Qué mala suerte tengo, tío. Ah, no. Es Jorginho, creo el 5. Parece que es Jorginho. Pues yo no me voy a poner tan contento como Daniel aquí por Jorginho. Él se puso tremendamente contento cuando salió el último porque era el tercero. Hizo un mega cambio. Se pilló un crack con 3 Jorginho. Yo no lo tengo ni una vez a Jorginho. De hecho, me gustaría no tenerlo... O sea, no tenerlo ni esta. Me gustaría que no me habría tocado. Qué mala suerte. Mira qué jugadores bola negra, tío. Mira qué jugadores buenos por ahí. Y me toca Jorginho, tío. Pero qué es esto. Qué malo. 85 de media es. ¿Qué es? Es un tronco. Bueno, sí, tiene muchas habilidades de pase. Tiene todas las habilidades de pase y tiene pase raso. Bueno, 90, vale. No está mal. Es lo único bueno que tiene el pase. Pero es que es MCD y ni siquiera tiene apenas recuperación ni actitud defensiva. Ni hostias. Qué asco de balón negro que me ha tocado. Vale, pues esta ha sido mi suerte. Ya veis. Seguro que la mayoría de vosotros habéis tenido más suerte que yo. Porque menos es difícil. Creo que Jorginho es... Seguramente... No sé. A ver, decir quién es el peor que te puede salir es difícil. Pero yo, Jorginho... Yo creo que tiene que estar ahí. Entre los peores que te pueden tocar. Y eso es lo que nos ha salido. Vale. Bueno, a lo tonto, a lo tonto. Nos llevamos tres jugadores bola negra. Que son entrenadores que te dan más puntitos. Nos llevamos Nilla-Ramey para el equipo de la Real. Bueno, habrá que mirar el lado positivo. Y ya está, ¿no? Vaya birria de Blackboard 100%. Seguro que a vosotros os ha ido mucho mejor. Estoy convencido y seguro que me lo vais a restregar en toda la cara ahí en los comentarios. El que tenga a Cristiano, me ha tocado a Messi, a mi Hazard, y al otro Van Dijk, y al otro... Y a ver... Bueno, pues nada. Me alegro por vosotros. Espero que hayan sido buenos jugadores. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!